para mí es un orgullo ser la primera larense y representar a venezuela en un mundial de uvskir así como en el campeonato mundial europeo al desarrollarse en escocia para esto llevo cuatro meses preparándome tanto física como mentalmente recientemente participé en el abierto de venezuela por segundo año consecutivo y obtuve el segundo gross en dama general es un orgullo representar el estado larga en estos torneos y todo esto es gracias a que tengo el apoyo de un psicólogo deportivo un fisioterapeuta y un entrenador y sobre todo el apoyo de mi familia